Y muy bien chicos, acérquense, vengan a mi Hoy les tengo que enseñar algo completamente épico Un secreto que muchos me dijeron Y que yo lo tenía en mi mente hace mucho tiempo Es el secreto de hacer explotar el heladero del mal Vamos a hacerlo chicos, el día de hoy sí que sí Vamos a poner la bomba justo donde está la iglesia Vamos a llamar al heladero Y va a explotar, brody Espero que podamos matarlo Y que podamos terminar con la vida de un heladero cruel Que nos ha jodido toda la vida Toda la vida habla bien de vos Por favor, este es un video serio No puedo equivocarme, no puedo cometer errores Así que vamos a darle a jugar Pero tú obviamente tienes que dar tu like Con el codo, esta vez deja tu like Con el codo, con el codo Deja tu like Vamos a iniciar, bueno Quería cantar con la canción pero la canción no me acompañó, brody Ahora sí, bros, el heladero Este es el juego original, el juego normal sin modificaciones Vamos a hacerlo explotar Tenemos que primero juntar todos los objetos para completar la bomba E ir al cementerio, brody Entonces para esto lo vamos a hacer a la velocidad de la luz, chicos Vamos a ver primero Ok, no me interesa, bros No queremos ver cómo el heladero se lleva a la niña Me voy a tirar por la ventana Y vamos a conseguir directamente todos los objetos que necesitábamos Ven, ¿qué pasa? ¿Que no puedo bajar? No di qué ha pasado Ok, ahora sí puedo bajar Perfecto, me escondo Vemos al heladero cómo sale Cantamos la canción Heladero te voy a quemar Te vamos a hacer explotar El heladero no está preparado Porque lo voy a hacer explotar Y el heladero va a explotar Lo voy a hacer explotar Y el heladero va a explotar No tiene sentido lo que yo digo, bro Pero pues yo lo digo nada más Porque ya ven Es Dego el fail El rey de los fails Es el Degote bumisote Vamos a tomar el mapa El heladero siempre mira para acá, bro No sé si está mirando Siempre mira para el otro lado Que yo no me lo espero, bro Pero espérate, creo que aquí se queda quieto Y yo puedo subir al carro Poner el mapa Apunate Dego, vámonos Y nos vamos al circo A tomar la comida de gato Conseguimos el gato Después ¿Qué me faltaba después? Ya ni me acuerdo, men Pero bueno, aquí está la escena Del niño llorón Se pasa llorando el gordito O sea, la verdad Rod era un llorón El niñito llorón Pues si es gordinflón Pues que siga su vida Y que intente bajar de peso Si no, no importa, bro Pero ¿por qué llora tanto el pobre? Ok, niñita Tranquila, mira Lo que voy a hacer es Hacer explotar Voy a hacer explotar al heladero Y te voy a sacar de aquí, ¿sí? Tú tranquila, tú tranquila Ok, miren El heladero está yendo por allá Es mi oportunidad entonces De buscar los explosivos Explosivos letales Que solo el heladero tiene El heladero Tiene todas las cosas Crook A ver Mira, la comida de gato Siempre está o en el basurero O en esta parte de por acá Mira, ahí está Ya soy un experto O sea, ya lo sé todo Ya nadie me puede detener En este juego O sea Yo creo que estoy listo Para jugarlo en el modo extremo, ¿no? Yo creo que sí Estamos casi que listos Para jugarlo En el modo extremo Amigos míos El heladero no está por aquí Así que Vamos a ir directamente Al cine Vamos al cine A poner la comida de gato No, no era aquí en el cine Ya me equivoco, loco Era en el cementerio En el cementerio Pero buscar al gato, loco Siempre me pasa lo mismo Segundo paso entonces Poner la comida de gato Tercer paso Atrapar al gato Cuarto paso, escapar ¿Ok? Tomamos al gato Adiós Me voy de la vida, bro Y ahora sí Nos vamos al cine A poner el gato Así de fácil Lo hacemos Y ahora mismo sacamos El otro objeto, bro Creo que el heladero puede estar aquí dentro Siempre está aquí ¿Heladero? Ay no, está por allá Ok Es mi oportunidad de tomar entonces El reloj Primero objeto No me faltan dos Vamos a tirar esto por acá Lo dejamos ahí dentro Perfecto Y ahora hay que buscar El otro objeto pequeño, men ¿Dónde está? Heladero No sé dónde se fue el heladero, men Miren, ahí está el perfume Que no creo que nos sirva, loco Sería como para sacar el final Pero no Ni para eso Ay no, ahí está el heladero Espérate, el adedro El adedro del mal Dame dos segundos, heladero Ah, que dices, bro Y quiero subirme al carro ahora ¿Por qué ahora? Me está troleando el heladero Ahora sí, Diego Ahora sí, vámonos al circo De una Perfecto Se supone No sé qué otro objeto faltará Ah, ok, ya El del cementerio Pero eso dejémoslo para el final Entonces ahora lo que tenemos que hacer Es tirar esto por acá Y conseguir el balón de gas Así de fácil Así de simple Ay, el heladero salió de ahí, men No me lo esperaba, bro Tiramos esto por acá Y me voy por detrás Escapamos del heladero Como sea El objeto que me sirve Es la percha Tenemos entonces la percha Y ahora Conseguimos El objeto número dos Este es el paso letal Número dos El paso importante Número dos, amigo mío ¿Estás siguiendo mis pasos? Ok Nos tiramos Y ahora Tenemos que Obtener entonces el balón Así de simple Uy, el heladero está ahí, bro No me digas que me sigue por acá Si puede venir y abrir la puerta Ay, no Toma la llave de aler ¿Puede entrar? No, puede entrar aquí el heladero Ni idea, eh Ni idea si puede entrar, loco What the fuck Cuidado, loco No sé si va a venir ¿Puede bajar aquí, loco? Yo creo que sí, yo creo que sí, eh Vamos a sacar esto, men De una Me voy por el otro lado Porque el heladero viene atrás El heladero viene atrás de mí Pero igualmente no sé si puedo Volver al punto de antes, men Ah, sí, subiendo la escalera, ¿verdad? Y salimos por... No, pero aquí quedo atrapado No, no puedo salir por acá Tengo que salir a... Ay, no Que el heladero está aquí dentro Puede incluso aparecer por aquí el heladero ¿Se imaginan? Pues creo que no... Ay, no, sí, ahí está Creo que va a subir la escalera Subió la escalera ¡Ah! ¡No! ¿What? ¿Mieron eso? ¡Oh, qué miedo, loco! ¡Qué miedo! Si se puede meter ahí Eso no lo sabía Primera vez que me pasa, eh Primera vez que me pasa eso Uf, que me asusta Si te asustaste tú Ponlo en los comentarios Pero bueno, igualmente estoy aquí Para obtener el otro objeto Igualmente tenía que haber dejado morir también Para conseguir el objeto De el cementerio ¿Dónde está la llave? Aquí está la llave ¡Ay! ¡Cállate, heladero! Está aquí atrás Está aquí atrás Tengo que esperar que dé la vuelta Ok, a ver Uy, no sé dónde está Ah, espera, tenéis ido el alicate Diego, toma el alicate, menso El alicate... No, no está aquí ¿What? ¿Dices, men? Aquí está ¡No, no! ¡Ábrete! ¡Corre, Diego! Ok, por ahí está el heladero Cortamos el alambre Y tomamos las velas Muy bien, chicos ¡Corre, Diego! No puede servir Ya, le damos la vuelta, ¿ven? Tenemos entonces este objeto El balón de gas Se nos quedó en el circo Pero ya está O sea, tenemos los tres objetos Lo conseguimos Bueno, todavía me falta ir al cementerio Por favor No me digas Ok, sí, me salve, me salve Vamos a poner esto en el cementerio ¿Dónde es? ¿What? ¿What? ¿Escucharon que estaba como al lado mío? Se escuchaba al lado mío Ya, ahora sí me voy Dejé las cosas ahí No sé si el heladero la utilizará Pero ahora voy a buscar el siguiente objeto, men En el circo voy a buscar el balón de gas Que se me quedó ahí atrapado Entonces así preparamos la trampa, loco Vamos a ir a buscar el gas Está por acá, loco Porque creo que ahí se quedó el balón Perfecto La bombona de gas Es que de verdad Yo no me esperaba que el heladero El heladero puede ir por todas partes Puede bajar escaleras incluso Y además puede ir por arriba del circo Yo una vez lo vi arriba del circo Y también puede ir por agujeros pequeños Y se puede agachar O sea, el heladero lo puede hacer todo ¿What? ¿Pero cómo supongo que estaba aquí, men? Incluso tiene ojos en todo el cuerpo, men Es omnipresente este heladero Uno de los personajes más difíciles, brody Ya lo puedes ver Pero bueno, tengo todo lo necesario Y vamos ahora Si ha llegado el momento Deja tu like ahora ya Miren, incluso aquí está el heladero Hablando del niño No nos importa porque vamos a hacerlo explotar El heladero se va a explosionar Ahora mismo, men Vamos a poner entonces la explosión definitiva Creo que nos falta la caja de fósforos, men Nos falta la cajetilla de fósforos Pero mientras vamos a poner este objeto en la primera Corre Dego Corre Deguito Bumisito Corre Dego y escapa Ya, tenemos que esperar entonces A que ponga la cajetilla de fósforos Tenemos que esperar a que el heladero la ponga Y nosotros ponemos todos los siguientes objetos Atentos, chicos Espérate, voy a salir por acá El heladero ya encendió la vela Cuidado, men Incluso me va a ver Ahí me vio Sabía que me iba a ver Maldito heladero del mal Creo que no da la vuelta, eh Se supone que no va a venir por acá Ok, vamos a poner esto aquí Y nos falta Caja de cerillas Las cerillas Así se llaman, bro Ya, eh, a ver Tenemos que con las cerillas Es que hay que activar lo justo que venga el heladero acá, bro Hay que hacer que venga el heladero de un lugar Y activar el objeto, men Que hay que hacerlo justo No sé si lo pueda lograr, men Porque como que se demora un poco en explotar, men ¿Heladero? ¿Qué dices? ¿Dónde está el heladero? ¿Heladero? Yo creo que lo voy a hacer dar la vuelta, bro Se supone que acá es más difícil que nos aparezca Ahí viene, eh No sé dónde está ¡Heladero! Uy, men Tenemos que hacer que llegue ahí Tenemos solo una chance, bro Una chance de que explote ¿What? ¿Dónde está? Se me perdió el heladero, men Ah, ok, está por allá Vamos a hacer que se vaya directo Y después lo llamamos ¡Ay, no! ¿Es en serio? Tenemos que hacerlo explotar de alguna forma, loco No sé cuántos segundos tarda en explotar Pero vamos a ponerlo justo cuando él venga corriendo, bro Vamos a hacer que nos persiga por acá Perfecto Ven aquí, heladero Mira cómo se agacha y pasa igualmente Ven, heladero ¿What? Ok, ahí está Se tarda un poco Ven aquí, heladero Te voy a hacer explotar Se demora unos tres segundos Vamos a hacer que venga Ven aquí, heladero Ok, ahí viene Vamos a poner esto Y lo activamos, bro Tres Dos Dale, dale, dale ¡Esplota, explota, explota, explota! No ¡No, men! No explotó cuando yo quería que explotara Creo que se tarda un poco más ¿Cómo tengo que hacerle, compas? No, y ahora no puedo volver el tiempo atrás, men No puedo hacer la explosión de nuevo, locos Y bueno, chicos Luego de un rato conseguir los tres objetos Estoy igual que antes Ya tengo que ir a buscar la cerilla Y vamos a prender fuego nuevamente Pero son cinco segundos Entonces tenemos que llamar antes Al heladero O después No sé dónde está Ok, está por allá el heladero Esperemos que se vaya, men Ok, se está agachando Se está metiendo ahí Vamos a buscar la cerilla La cerilla con paz Perfecto Entonces tenemos que hacer que venga el heladero De una vez, brodys A ver, ok Aquí que nos siga Cuando venga por acá ya Prendemos esto Le damos click A ver, heladero, ven Heladero Ahí viene, ahí viene Ojo, cuidado Que ahora funciona Ahora funciona Heladero ¡Oh, no! ¡Ah! ¿Qué dices? Explotó, pero no murió Pero si estaba al lado de la explosión Estaba al lado Ahora sí funcionó, chicos O sea, a ver No, no lo matamos Pero pusimos la bomba Justo al lado del heladero La pusimos, chicos Ustedes lo vieron Aquí estaba, mira El heladero estaba aquí Y explotó Entonces al parecer No le pasa nada con la explosión Yo pensé que lo podíamos ¡Masacrar! Pero la verdad es que no fue así, chicos Lo hice por segunda vez O sea, me tardé cinco minutos En volver al punto Con todos los objetos Así que estoy hecho un experto, copitas Pero bueno, compañeros Quiero que todo el mundo vaya dejando Ese like Para conseguir más secretos Y para investigar más cosas Con el heladero Por ahora esto ha sido un fail Pero lo intentamos Y lo hicimos dos veces Y la segunda salió Como debería haber salido Pero no explotó Así que bueno No se puede explotar con esa cosa Así que chicos Tienen que dejar 15.000 likes Y decirme cualquier cosa que intenten En el próximo video De Ice Scream 2 Así que tienen que dejarlo Todo aquí en los comentarios Y nos vemos, brodis En el próximo video Y nada Y nada